familia en este nuevo vídeo vais a flipar con los que se dicen que son los alpes más bonitos de todos los balcanes nos encontramos en albania y vais a flipar con baibón y con tec sitios espectaculares que si vais a albania no os podéis perder y bajarme en mitad de camino para scoder scoder si se dice así para mañana visitar esa zona pero veré si es posible o si mejor me quedo pernoctando allá arriba que hace mejor tiempo ya lo iré viendo y valorando y os voy contando obviamente también después de subir esto más lo de atrás hacemos para la técnica comer ella toca a cada flipa o albanés de narices comeremos en qué sitios aunque visto un par de sitios super brutales para pararnos esta noche a dormir allí esta noche no nos vamos aquí es carretera muy lenta y mirad la parte de allí atrás ya es montenero o sea es espectacular y mirad la altura a la que estamos que estamos cindando los picos más altos y aquí está la coco pues empezamos la excursión señores hacia las cascadas no sé si estarán con agua o sin agua porque he visto un par de cascadas por el camino que no tienen agua pero vamos a ver y aquí entre estos valles está la cascada y mirad qué bonita no sé si hay un poco de escalada pero todo lo demás está muy bien para venir aún aquí alcanzamos vamos a tener que cruzar por ahí y para ello vamos a probar porque para cruzar hemos cruzado mojándonos los dos excursiones muy chula muy sencillo está para todos los niveles menos la última parte gracias a ir por la derecha por la izquierda al llegar y por la izquierda es mejor que por la derecha ya que hay un trocito que se complica un poco de su vida pero además es muy sencillo ahora voy a dejar a odin y voy a hacer otra excursión que hay por aquí así ya me hago las dos excursiones hoy y mirad qué pasada de paisajes pero qué pasada a ver si podemos pernoctar hoy cerca son las cinco y media aún en hacer la otra excursión me han dicho que se pagaron dos euros de parking y te dejo justo al lado son 40 metros de subida 40 metros de bajada y quiero hacer la red del blue ahí que es algo conocido aquí también sólo lo habéis oído y es una ruta hay que hacer pero es que mirad qué vistas espectacular vamos allá a la siguiente parada y aquí iniciamos el lugar que está aquí la pago el parque pero mirad qué agua más bonita y aquí iniciamos la ruta y me hace la pena ver en estas horas que hay poca gente que hay gente pero poca y aquí garganta estamos en esta zona para venir con el perro se mojaría bastante por bastantes sitios de agua pero me han dicho que es sencilla son menos de una hora no os la dejo grabada porque es muy intuitiva no os va a ayudar en nada la ruta es seguir parando y la verdad que pinta muy chula y ya que estábamos aquí la vemos y luego veremos a pernoctar el sitio donde hemos comido hoy que es una espera que está muy bien para que quizá vas a mañana el día se hace buen tiempo en la ruta es casi todo su vida ahí tenemos entre los acantilados y el caminito es así no es un camino complicado pero para subir así que es un poco técnico y si estuviera mojado sería otra cosa de tenerlo en cuenta si venís y seguimos para verlo que estamos cerca ya mirad a lo que llegamos que es este pedazo hueco lo hay llamado una cascadita y con el hueco en medio y el agua de la risa y mirarte con un tiempo de aquí aunque mesa y donde empieza el río que vengo siguiendo desde el principio de una mesa idílica de este restaurante pero esto es brutal colorado a hacer el medio y os podéis bañar aquí es que mirad que montañas y que muros no me digáis que no es espectacular a más no podes qué pasa qué pasa qué pasa mirad aquí eh qué pasa va cayendo de poza en poza hasta bajar abajo qué pasa mirad aquí no mamá bien a no ah y y hoy toca día de mucho relax porque toca trabajar con el ordenador clientes etc un buen domingo con estos pelos y este pañuelo y odin descansando ahí con la con el toldo que es necesario aunque hace mucho calor pero está muy bien o sea que hoy día de curro a todo el día aquí hasta que ha venido un grupo de coches a hacer una hoguera una hoguera al lado pero al lado justamente del bosque yo flipaba y está prohibido técnicamente en parque naturales en cualquier sitio y nada hemos estado pasando el día trabajando y mañana iremos a la siguiente parada a escodar y probaré que hace una excursión visitan algunas cosas iremos viendo presión su pérdida de reglas que es súper necesario súper necesario de los únicos parkings que tenéis seguros y tranquilos aquí en escolar es hablar del campo de fútbol que es una zona muy transitada y me parece perfecto porque así sé que los vecinos no van a decir nada ni van a hacer nada me han dicho estar ahí en el sitio mirad está aunque no se vea mucho es la calle colidro menos la ruga colidro menos y es la calle típica comercial de aquí aunque ya os digo que escodar parece más un una ciudad asiática que una ciudad europea pero está en la calle principal como el boulevard de los jóvenes para tomar algo y seguimos hacia la que se está alejando un poco de lo turístico que la verdad que no tiene mucho de turístico al final es una calle principal donde están todos los bares y la gente está tomando algo pero viniendo para aquí me ha parecido eso más una ciudad asiática que una ciudad europea de camino hacia la compañía europea porque sería súper caótica tiendas súper pequeñitas mucho comercio local me gusta me gusta la verdad pero no deja de ser como esas sensaciones esas vives que te dan y esta es la catedral de san esteban es como el icono religioso católico más importante que de aquí en escala con esta zona jardinada y muy bonita esa parte que también depende de la iglesia y es enorme enorme es súper grande lo tenéis ahí con la torre y es enorme muy chula familia os cuento un poco el panorama de hoy lo que haremos estoy en el castillo de ruzafa ahora comeremos ya he venido para aquí porque iba a comer en skoda pero en el físico que es físico restaurant pero no aceptaban perros con lo cual iba allí coger comida para llevarme pero han sido los camareros muy mal educados muy mal educados y lo que haré es eso me venía para aquí para el castillo que es lo último bonito de ver por aquí la ciudad en sí muy normal y está muy normal y dos la podéis saltar realmente que os pide camino no tiene nada especial nada especial y lo que no sé si haré hoy es vaciar y llenar en algún camping y quedarme en algún camping algún día un día por ahí porque sale por menos de 10 euros o tirar a la siguiente parada creo que se va a venir lo del campo vamos a trabajar un ratito y estar de tranquilo os cuento familia estoy aparcado justamente en la calle de abajo del comienzo del castillo que son calles muy estrechas y aquí está muy bien he comido que más o menos está plano y ahora vamos odin y yo a hacer la excursión de el rozafa castell que creo que es de lo que me más merece la pena en esta zona os voy a enseñar lo vale mirad lo que es el rozafa castell se han de pagar 200 lex por entrar yo no voy a entrar puede hacer la ruta por fuera pero ahí lo tenéis justo en frente la mejor panorámica que hay de él al final sí que hemos tenido que pagar los foros 102 lex 4 euros porque si no puedes entrar ni a las las murallas vamos a ver qué hay y venimos de ahí aquí están las ruedas del castillo la verdad eso se conserva la parte de la muralla externa y un poco de los edificios que son estos edificios de aquí y ahí tenéis la otra parte de albania que es ya de aquí está el tercer patio y no veis qué calor hace aquí pasa que quiere un poco más de frío y no hemos subido nada porque hace un calor tremendo ya que el patio y aquí como una pequeñita entrada creo yo sería mejor en cámara que en persona y creo que poco más hay que ver de aquí vamos a ir para aquel lado y para la derecha de aquí y realmente hemos visto casi todo por estas escaleras venimos y no sé dónde vamos a ir a parar tengo que ir con el palo delante porque no se ve nada como si fuera una cosa de la tierra vale, aquí viene el escalón me cae un poco bien tío, no me tiréis hostia, mira, está tapeado aquí y aquí se subió para otro lado voy a intentar subir venga, vamos vamos, vamos esto es un crack este perro es un puñadero crack mira, aquí hostia, no hay salida por aquí y por aquí salimos por donde hemos venido ostras, que chulo está esto, eh vamos Odín vamos campeona a ir por aquí opa, que bajito es que te voy a agachar yo que soy media hobby opa Odín no tiene problema, claro y de aquí de aquí hemos bajado nosotros y por aquí también hemos bajado nosotros vamos chavalín vamos sobre los escalones son no son escalones tío, que chulo tío que chulo iréis a parar ahí mirad esas escaleras, eh sí, súper bonita la entrada estamos en el Michis Camping solitos y mirad Odín aquí tenemos toda la entrada aquí tenemos al jefe gallinas camperas que no se diga aquí la zona donde ellos tienen aquí todas las cositas con sus gallinas su pozo de agua todo son gallinas de camuflaje aquí la jefa hello las ovejitas las ovejitas la camper aquí aparcada plana, 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 plana las vacas y ahí tenemos una fuente de agua y aquí tenemos el cuarto de baño el cuarto del baño vais a flipar porque está súper hecho súper casero que no se diga las ovejas camperas tenemos la pica aquí de agua Odín y mirad aquí tenemos la ducha y el lavabo por ahí súper bonito y perfecto y mirad también lo que nos han dicho de coger que podemos coger verduritas estamos cogiendo pimientos para cenar y tomatitos berenjenas hay de todo aquí y si queremos leche tenemos leche recién muñida pollitos ñoquis ensaladita pimiento rotites y hummus ¿qué opináis? donde uno se despierta desayunando y con las vacas gallinas y las ovejas que están en el otro lado de buena mañana esto es vida no os he dicho cuánto cuesta el camping os dejo aquí una encuesta decirme si es 5 10 o 15 euros ahí se acertáis familia no veis la experiencia que he tenido esta experiencia traumática casi casi que he tenido hoy y es que por la tarde hemos hablando con la pareja que estoy con Mati y con Almo hemos dicho hostia pues vamos a a bueno a a ir a comer entonces nos había dicho el chico del camping que había un supermercado cerca bueno cerca como a 5 kilómetros caminando y apetece caminar pues he dicho pues voy a ir por el arcén con Adin y tranquilo sin problema no había problema porque salía algún perro callejero o algún perro a una casa y cuando pasabas pues te seguía un poco le chillabas un poco le dabas un par de pisotones en el suelo y se alejaba ¿no? ¿qué ha sido? ¿qué ha pasado? cuando he llegado al supermercado que había una frutería al lado de estas de callejeras es normal que hayan perros en zonas así porque les dan de comer en el supermercado les dan de comer en la frutería y tal la cosa es que yo he pasado por la derecha y en la izquierda en una rotonda habían 6 o 7 perros y en el lado del supermercado habían 4 perros más pequeñitos que los perros pequeñitos pues se han acercado pero los otros 7 perros que estaban en el otro lado han ido ladrando poniéndose con la cola muy tensa o sea signos de voy a atacar en breves y cruzando la rotonda cosa que le empezaban a petar los coches había un momento en el que yo con un perro de ellos ha venido me he ido yo para él y le he chillado y he golpeado el suelo como pisotones en el suelo entonces ha tirado un poco para atrás venía pero se asustaba cosa que bueno bien asustadizo puede responder de forma bastante improvisada pero bien que ha sido cuando he cruzado por otro lado porque muchos he cruzado por la derecha pues cuando he cruzado para la izquierda me he encontrado más perros me he encontrado 8 perros en total 8 perros de los cuales los 8 eran más grandes que Odín y más peludos Kodín y no perros desnutridos no perros grandes y se han ido acercando acercando que estaba Kodín ha empezado a ladrar porque los tenía los tenía a menos de un metro y yo pegando pisotadas chillando como un loco bueno me he dado chillos fuertes para eh en ponerme aquí hasta que se vea el de la frutería y he apartado un par entonces he cogido un Odín y he hecho si me teme la cera por el lateral de la rodonda he cogido y he tirado millas un panorama pero vamos que no se lo recomiendo a nadie con perro a nadie porque ha estado de nada de que si no llegó a chillar que se tiraron a por el Odín y siendo 5 en el caso de la rodonda de la segunda parte 8 perros si se lanzan ahí se lía un cristo tremendo tremendo en fin hemos ido a buscar burex y todo luego hemos cogido la camper y hemos ido para allí no hay ningún burex queremos probar el burex y algún pita de aquí y nada nos cogimos un baclava y vamos a cenar el baclava vamos a cenar un poco de patata un revuelto de verduras etc pero vaya cristo vaya cristo familia muy buenos días otro día más después de dos días de relax total total que habréis visto pocas historias pero porque relax total 5 euros por día que me parece irrisorio ayer nos trajo el hombre higos hoy nos ha traído un huevo cada uno un huevo de las gallinas le he querido comprar pero dice que no tiene suficientes tiene 200 mil gallinas es una pasada o sea ha estado como en casa si no llega a ser por Almo y por Mati no habría estado en un sitio que tenía dos reseñas pero ha sido vamos no sé cómo serán los campings a partir de ahora o cómo son los campings es nuestro bueno mi primer camping con Miriam no he hecho ninguno y creo que que no puedo compararlos con este porque este es una maldita locura he estado en casa he llenado agua he vaciado negras nos ha dado agua potable para beber en botella de un pozo es que es que no se puede pedir más le hemos pedido consejo no sé no podemos pedirle más ha sido espectacular espectacular o sea la recomiendo mil y por eso os lo dejé etiquetado ayer porque no lo recomiendo mil ¿qué más cosas? saliendo de Skoder que es una capital un poco financiera y tiene algunas bastantes empresas y tal y cual que es una ciudad relativamente grande en Albania hay una zona donde tomas con el castillo que hay un montón de familias bastante en situación desfavorecida pidiendo en la calle con niños muy pequeños pero con pendientes con pintas así un poco ya que dices ya pintan maneras desgraciadamente que no quiero ser clasista ni mucho menos pero con pendientes un niño de 10 años 11 años con los oros tal y pidiendo en la calle otros vendiendo CDs y tal es una situación un poco cuando venimos de la otra parte de Europa un poco incómoda desgraciadamente no tendría que ser así ojalá pero hay bastante policía o sea que veía que incluso algunos insistían más albaneses que a los europeos y como que le iban ahí cuando veían un coche fuerte bueno pues iban ahí detrás y mirad ahí venimos y esto es el gran parque of Tirana un pedazo de agua enorme un pedazo de agua con un poquito de bosque algunas casabaturas chiringuitos y demás y esto es el parque el gran parque de la ciudad lo que dicen el pulmón verde de Tirana y aquí seguimos con Gracias.